¿Qué tal amigos de Spin Off? Hoy tenemos la suerte de platicar con Bernardo Arzawa Él es el director de una película que se llama El título es en inglés The Michoacan File Cuéntanos Bernardo, ¿de qué trata esta película? Bueno, muchas gracias José Juan The Michoacan File nos habla y nos narra la historia De cómo es que la cocina mexicana se convierte en patrimonio de la humanidad Oye, pero ese planteamiento no es tan sencillo, digamos Es decir, por un lado hay un proceso Para que obtenga la declaratoria Y por el otro lado, la comida mexicana es complejísima en su preparación Es muy antigua, tiene influencias de otros países, de otras épocas ¿Cómo es que tuviste la oportunidad o el trabajo en este documental De acercarte a todas estas voces y de darle forma a algo que puede ser abordado? Generalmente la comida, me parece, está platicada o abordada desde otra perspectiva Es de los chefs, un poco aquí es otra cosa, de los cocineros, los chefs La preparación, pero tú te metes y vas y hablas sobre la historia Eso me parece que es algo innovador o algo que no es tan común ver en una película mexicana Muchas gracias Fíjate que esa es justamente una de las inquietudes que yo tenía Antes de comenzar con este proyecto ¿Cómo fue que llegamos a todas esas voces? Pues recorriendo territorio y preguntando y tocando puertas Pudimos llegar con los creadores de toda esta idea Y las personas que generaron el expediente Y fueron la delegación mexicana que fueron a París y a Nairobi Y realmente el trabajo es de ellos, ¿verdad? No tanto mío El trabajo de ellos fue de más de 10 años de armar estos expedientes Y de, como tú dices, meter todo eso que dices, toda esa historia, toda esa cultura Todos esos métodos, esos ingredientes, esas técnicas Meterlas todas en un expediente para poder demostrarle a la UNESCO Que tenían razón y poder lograr una declaratoria Y poder proteger nuestro sistema alimentario Ese fue un trayecto para mí, en mi vida fue un trayecto de gran aprendizaje Y bueno, pues estoy muy muy contento de poder compartirlo con ustedes, caray Claro Oye, ¿pero en qué momento te agregas al proyecto? Es decir, ¿lo seguiste desde el principio? ¿Ya habían avanzado en este proceso y luego tú comenzaste a hacer el recuento? ¿O ya es en la parte más cercana, en la historia, en el tiempo? Bueno, pues yo la verdad no tengo nada que ver con el proyecto de la UNESCO Yo solo soy un productor, un documentarista que quiere narrar la historia El tema del reconocimiento de la cocina mexicana de la UNESCO Lo tengo presente desde el 2010, desde que sucedió Y en estos últimos 10 años se ha ido aprendiendo muy poco Y lo que leo en revistas y publicaciones y periódicos Y es hasta, yo creo que es hasta el 2015 Que me empiezo a, empiezo a investigar un poco más Empiezo a tener un poco más de curiosidad De este tema Mi primer documental se estrenó en el 2016 Y ya en el 2017 Pues ya no tenía yo nada que hacer, Karen Entonces fue justamente en el 2018 Que empecé a escribir un poco ya sobre la inquietud que tenía Y todas estas ideas que tenía en el pecho que querían salir Y a finales de 2018 ya quedaron escritas Los primeros papeles relacionados con The Michoacan File Y en 2019 nos arrancamos con las primeras entrevistas Y empezó la producción ¿Verdad? Entonces yo me involucro en este tema de la UNESCO Bien, bien, yo creo que hasta el 2018 ¿No? Muy bien Ahí es cuando me empapo más de información Aprendo, aprendo más de lo que realmente es Y bueno, pues todas las ideas las trato de aterrizar Para en el 2019 comenzar a filmar Muy bien Oye, y ahora viene el estreno Esta parte que pues acompaña a las películas ¿No? Que finalmente es una etapa al final Pero que también es un principio ¿No? El estreno y probarla con público ¿Ya lo has hecho antes de presentarla al público? Presentar, perdón El documental al público antes Este documental Sí, hemos tenido un par de presentaciones en Estados Unidos Y la semana pasada tuvimos el gustazo De poder tener la premier mexicana En el gran festival internacional de cine de Morelia Me dio mucho gusto estar ahí Y bueno, pues la gente nos aplaudió al final Se acercaron a hacer preguntas Fotos Ya te podrás imaginar Este, me da mucho gusto poder compartir Esto con la gente ¿No? Y como tú dices Sí, pues es el Es la culminación de una De un proyecto para iniciar con el otro ¿No? Que es este Tratar de difundir y promover Este, nuestra voz Y que la gente lo pueda Pues tenga la oportunidad de verlo ¿Verdad? Y en ese sentido Los documentales tienen Una dinámica O dinámicas distintas A las películas de ficción En este caso ¿Cuál es tu estrategia? Seguir en festivales Buscar que alguna plataforma También lo incluya en su programación En la rotación que mantienen ¿Cuál es tu estrategia? ¿O qué es lo que tienes pensado hacer en ese sentido? Pues sí Efectivamente Como tú dices Ahorita Ahorita estamos en la parte de festivales En el circuito de festivales Y bueno Pues cada Cada selección Es un premio Es un reconocimiento Es una mención para el documental Es una oportunidad de estar con el público Pero también Pues estamos buscando una plataforma A donde pueda llegar Pues a miles de personas ¿No? Para compartir esta historia Pues sí se requiere Del apoyo de una plataforma Y estamos ahorita en búsqueda de ¿Cómo te sientes? ¿Cómo ¿Cómo fue la interacción? La plática La conversación Con esta proyección En Morelia Que también es un público específico Pues saben a lo que van Vamos En los festivales Entonces ¿Cuál ha sido tu experiencia Hasta ahora En ese sentido? Pues fue muy buena La gente participó Me dio mucho gusto Que estén ahí A pesar de que estuvimos En el centro de la ciudad Y hay muchas distracciones ¿No? Pero como quiera No fueron lo suficiente Para distraerlos Mucha gente se quedó Hasta el final Y bueno Pues es el mayor gusto ¿No? Que hagan preguntas Al final Y bueno Pues es ahí donde está Donde te das cuenta Del interés Y la inquietud ¿No? Que tienen las personas Por algo como Pues algo tan importante Como es su gastronomía ¿No? ¿Tú cómo te sientes? Frente al conocimiento Frente a No solo la declaratoria Que eso ayuda Y como bien dices también A conservarla Me parece que incluso Hay flujo de recursos Hay protecciones legales En torno a una declaratoria Propuesta o emitida Por la UNESCO Pero A fin de cuentas La comida está ahí Y es algo vivo también Porque las personas Acostumbran No sé si sea precisamente Un proceso de evolución Pero sí se va adaptando A la comida La comida se va adaptando A los tiempos ¿No? Quizá Un condimento O algún ingrediente Cambia Por razones naturales De costo ¿No? Es una dinámica Muy viva Pero tú ¿Cómo ves ahora Esta propuesta Esta difusión De algo tan Cercano a nosotros Como la comida? Digo Podemos ir a Michoacán Y estar Y probar La comida local Pero es algo que está En todo el país También ¿No? Es correcto Es correcto Yo creo que sí ha Ayudado la declaratoria Un poco En el sentido De llevar mucho turismo A México Y que el turismo Que va a México Tiene ahora un interés Gastronómico No nada más Por la declaratoria Sino también Por redes sociales Y por toda la información Que circula Ahora Ha habido mucho Mucho interés En los alimentos Mexicanos La cocina mexicana Ha tenido un boom En todo el mundo ¿No? Pero creo que se puede Hacer más Siempre se puede Hacer más Siempre se pueden Obtener mejores recursos Y pues tratar de ir Y apoyar Y ayudar Y promover A las cocineras Tradicionales A la gente De la milpa Entender que eso Es lo que más Tenemos que cuidar Si queremos cuidar Nuestros platillos ¿No? Porque ya Son Esa base De ingredientes Que nosotros Podemos armar Tantos Y muy variados Platillos Este En toda la En toda la república ¿No? Pero hay que entender También que Hay que Salvar Y cuidar Mucho El sistema De la milpa ¿Verdad? Todo el tema De la discusión Del maíz Transgénico Y de los pesticidas Y los insecticidas Que se utilizan Para Para cosechar Y ese tema Es muy importante Hay que entender Que la milpa Se compone De tres elementos Nada más Que es el maíz El frijol Y la calabaza Y es alrededor De esos tres elementos Que Pues que circulan Otros Otros ingredientes Como el chile Y el tomate ¿Verdad? Pero esos tres El frijol El maíz Y la Y la calabaza Son los que componen La milpa Sin Sin uno de esos elementos No hay milpa Podremos tener Algún sembradío De maíz Por ahí O algún sembradío De frijol Y vulgarmente Lo llamamos Ahí pues la milpa De maíz O lo que sea Pero no es milpa Si no tiene Frijol Y calabaza Y maíz Creciendo en la misma tierra Complementándose Un ingrediente Al otro Entre ellos En la raíz Abajo de la tierra Entre ellos Comparten minerales Comparten Este Vitaminas Y qué sé yo Un sinfín de cosas Que no soy el experto Ni el técnico Para describirlo bien Pero Esos son los tres elementos Que componen la milpa Ya sea En las milpas De Quintana Roo O ya sean las milpas De Baja California O de Nuevo León O de Sinaloa O de Michoacán No importa Donde sea La milpa Es la milpa Es la misma Y esos son los tres elementos Que componen La cocina mexicana ¿Verdad? Mucha gente dice Que hay muchas cocinas En México Pues sí Hay muchas culturas Y muchos platillos Muy variados En toda la república Y depende de quién Los esté armando Pero Pues todos Todos coinciden Norte y sur Este y oeste Todos coinciden En qué Son los ingredientes Que nacen de la milpa Frijol Calabaza Maíz Chile Tomate Esos son nuestros ingredientes Y de esos ingredientes Se componen Todos los platillos De la cocina mexicana Y ese es nada más uno Un sistema Un sistema de policultivo Que se llama milpa Que es tan tan complejo Como los sistemas acuáticos Donde crecen arroz En oriente Que hasta se complementa Con los pescados Que están abajo En el agua Y en las raíces Los pescados comen De las raíces Y se van complementando Un sistema vivo Al otro sistema Es un policultivo Y lo mismo sucede En México Con la milpa Es un sistema mágico Que desarrollaron Nuestros antepasados O los antepasados De la gente más original De México Este De una manera Impresionante Y todos los sistemas De importación Ahora De maíz transgénico Y todo No hacen otra cosa Más que arruinar El sistema de la milpa Y si arruinas El sistema de la milpa Pues arruinas La cocina mexicana Así es Es una discusión Muy muy larga Muy muy profunda Muy compleja Pero muy muy bonita Y muy divertida También donde se aprende mucho Entonces espero que con el documental Poder transmitir un poco de esto A la gente Y pues Tratar de compartir con ellos Algo que yo también aprendí En este camino Y vamos Esto se ¿Cuándo terminaría Digamos la etapa De los festivales? ¿Y tienes algún estimado Para que se estrene? Sería durante el próximo año Uy José Juan Yo quisiera que nunca Terminaran los festivales Es lo más padre Y es lo más divertido Y es donde te aplaude Un público Es muy muy bonito Como te digo Cada selección Es un reconocimiento Es un aplauso Pero bueno Pues yo creo que La parte de festivales Yo creo que va a terminar El año que entra Y si fuera por mí Yo la tendría yo en plataformas Estamos viendo Estamos buscando Estamos platicando Estamos negociando Con algunos personajes Y bueno Pues cuanto antes Quisiéramos lanzar ya una noticia De que va a estar en tal plataforma Tal día Pero pues no te podría anticipar Nada de eso todavía Caray Porque no lo tengo a la mano No te preocupes Mucha suerte Espero que Mucho más Muchas más personas La vean Que sea Muchas gracias Es un tema muy interesante Y saber más Sobre nuestra propia comida Nunca sobra Digamos Y siempre es bienvenido Caray Así es Siempre es bienvenido Muy bien Pues muchas gracias Bernardo Arzuaga Director de este documental De Michoacán File Y que esperamos Verlo pronto Muchas muchas gracias José Juan Que estés muy bien Te agradezco el tiempo